en torno al libro, que se celebran cada año en la Casa de la Lectura y en esta ocasión el día 19 y el 20 de noviembre. Inheritas es un proyecto organizado por la Editorial La Uña Rota en el que se analiza la situación de la lectura y distintos aspectos relacionados con el mundo del libro. En este caso, a través de una exposición, una conferencia y una conversación, se van a abordar la situación del libro y la lectura con dos perspectivas diferentes. Por un lado, la literatura infantil, nuevas lecturas, nuevos lectores y por otro lado, los libros que no se escriben, es decir, esos temas que no se suelen abordar, que ahora nos contará Carlos. Y en cuanto a la exposición, una exposición que va a versar sobre lectura, relectura, reescritura, todo ello nos lo va a contar Carlos, que es quien se ha trabajado este proyecto y mejor lo conoce. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y por tu cooperación con el Ayuntamiento, Carlos. Buenos días. Gracias, Clara, y también el Ayuntamiento de la Concejalía de Cultura por apoyar un año más estos coloquios, estas jornadas llamadas inéditas. Yo creo que antes he oído por ahí algo, diciendo que es inéditas y vuelve inéditas. Claro, inéditas en el momento que está editada, como dejará de existir, la idea es que sea siempre un futurible inédito, de modo que según pasen los años siempre haya algo que aportar, aportar sobre todo culturalmente a esta ciudad de Segovia y también con la voluntad también y la vocación de que lo que pasa en Segovia también, digamos, haya ecos fuera de Segovia. Vuelve inéditas porque ha habido una pandemia por medio y ahí hemos tenido dos tentativas de organizar estas jornadas y que se fueron canceladas por restricciones y porque estaba todo muy duro. Y bueno, ahora, por fin, ya en noviembre, con todo más relajado, volvemos a acoger a las personas que vengan para ver a tres, cuatro personas, porque va a ser una inéditas pequeña, pero yo creo que va a ser muy intenso. Y vamos a comenzar el viernes a las siete de la tarde, en dos turnos, siete a siete y media y siete y media y ocho, con una artista y editora que se llama Desiré Rubio de Marzo, que va a exponer en la Casa de Lectura una exposición que se llama Tensar el texto. En la página web de Inéditas podéis descargaros si queréis lo que es el dossier, en esta exposición, que luego va a estar hasta el 12 de diciembre a la vista de quien quiera ir a verla. Desiré trabaja con los libros, el libro como objeto, y lo que pretende con esta exposición es hacer una lectura diferente. Trabaja con hilos. Los hilos van uniendo partes de las páginas, van uniendo libros entre sí por las portadas, y la verdad es que es una forma de lectura que tiene como un subrayado que tiene que ver mucho con el tacto, con la vista y con la belleza. Yo creo que sorprenderá cuando vais a ver la exposición. Luego dará una charla que ya te digo que será en dos tandas, de siete a siete y media, siete y media a ocho, porque va a ser en la misma exposición, y por el tema también de cupo, de personas, de aforo, pues se va a dividir en dos partes. Lo que viene después es tratar unos temas que a nosotros como editores más nos interesan, que es la literatura infantil. Nuestros editoriales hemos empezado este año una colección nueva que se llama Libros finipintados, dedicados también a los más peques, y creemos que es uno de los públicos que más hay que cuidar y mimar a la hora de introducirles en el mundo del libro, de la lectura. Nos sentimos a traer un experto en el teatro infantil de los más reputados que hay en España, que se llama Gustavo Puerta Leise. Y dice él, si pudieras hacer el libro que quisieras, y como lo quisieras, ¿qué harías? Entonces el interés de esta charla es recuperar este interrogante para planteárselo al adulto preocupado para acercar el libro al público infantil. Y la idea es justamente estas propuestas. Él hizo una revista maravillosa que se llama La Leche, que por desgracia ya no existe, y donde abordó temas bastante peliagudos para el mundo del niño, porque siempre se le trata a veces de una forma demasiado infantil de cada redundancia, ¿no? A los más pequeños. Y la idea también es darle materia para reflexionar desde el punto de vista infantil. En ese sentido, va a ir recurriendo lo que ocurre al día siguiente, a esa por la mañana. El sábado a las 12 de la mañana viene en dos personalidades que yo creo que son de las más importantes que hay en España. Una es Pelengo Pegui, que la conoceréis, es una escritora que acaba de publicar su último libro hace unos meses o dos meses. Una autora muy comprometida con exponer públicamente desde la ficción temas que por lo común no se plantean en literatura. Y lo va a acompañar Cosentino Bértolo, uno de los editores, yo creo, más importantes que ha habido en los últimos 40 años en España. Ha sido editor de debate y ha sido editor también de esa colección llamada Cabello de Troya que pertenecía a Random House, a Penguin Random House. Es un descubridor nato de escritores que luego, inscritoras, como por ejemplo Ray Loriga, Marta Sanz, Madriñá, bueno, Elvira Navarro, etc. Quiero decir que luego son autores y autoras que luego han ido haciéndose un camino propio en otras editoriales. ¿Qué van a hablar Cosentino, Bértolo y Belén Gopegi? Que es la primera vez que van a estar juntos en una conversación pública en la que yo tendré la ocasión de moderarlos. ¿Qué van a hablar? Van a hablar de los temas, como ha dicho Clara, que no se hablan en la literatura. ¿Hasta qué punto las historias que imaginamos están ya condicionadas, legitimadas o escritas por quienes mandan? O como dice Bértolo, si imaginar es la capacidad de ver lo que hay, ¿por qué nos cuesta tanto dar a ver eso que hay? O como propone Belén Gopegi, solo si admitimos que trabajar siempre haciendo concesiones a lo que funciona, a lo publicable, a lo que engancha, a lo rentable, es trabajar sometidos. Si admitimos eso, podremos presentar entonces batalla. Y justo van a hablar de esos temas que a veces son esquivos al mundo de literatura, muy a veces enfocados al mundo del entretenimiento, de la trama, de la novela negra, etc. Cuando hay temas que yo creo que afectan a la vida de las personas, que por desgracia no siempre están contadas desde la ficción. Y con esto acabaríamos esta cuarta edición de Inméritas. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Carlos. Muchas gracias a Carlos, a la niña Rota, por el trabajo que hace y por estar en Segovia siendo contemplados. Gracias. Hoy es el Día de las Liberías, así que me hace especial ilusión también presentar Inméritas justamente el día que se celebra el Día de las Liberías en toda España. Así que, excepciones a las Liberías y bien de marcha, ¿no? Espera un momento. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ah, vale, vale. ¿Alguna pregunta sobre este programa? Ya estamos saliendo de la pandemia, entre comillas, ya lo veremos. ¿Cómo ha ido desde el mundo de las historias todo este tipo de trabajo de pandemia? ¿Cómo ha ido? Sí, ¿cómo ha ido todo el tipo de pandemia para las historias, para las superiores? Sí. ¿Cómo ha ido todo esto? Hay sensaciones muy encontradas desde los datos objetivos hasta los datos subjetivos, o sea, los emocionales. Muy encontradas, ¿por qué? Porque el sector del libro es un sector que produce como factura como cuatrocientos y pico millones al año en el PIB. Es un sector importante. Y por eso creemos que también la lectura, también, por supuesto, también lo es. El caso es que, claro, eso ha influido de manera muy diferente en tanto editoriales como en escritores y en escritoras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos escritores viven también no solamente de publicar libros, sino de conferencias, de dar talleres, de residencias que les invitan a otros países, y todo eso se ha cancelado durante este tiempo de pandemia. Y no está el todo recuperado eso. Eso es un dinero que han dejado de percibir. Hay editoriales que no están pagando, de hecho, algunas regalías porque les ha ido mal, etc. Entonces, son unos sujetos, las personas que escriben ahora mismo, que están pasándolo mal. Y las editoriales se han tenido que adaptar como mejor han podido. Tengo compañeros que han cerrado directamente o han dejado de publicar durante uno o dos años. Otros, sin embargo, han subido el número de títulos que han publicado. En cualquier caso, en Europa, se han publicado un 30% menos de libros que respecto al 2019, por ejemplo, y el 20. Y eso, todo eso afecta a toda la trama que hay, porque es enorme en el mundo del libro, que es desde quien escribe, publica, traduce, distribuye, el librero en sí mismo, la librería en sí misma. Entonces, yo creo que no ha ido mal del todo, pero sí que no sabemos qué va a pasar ahora con la nueva crisis del papel que hay ahora, etc. Yo creo que es un sector ahora mismo muy a la intemperie y no se puede ahora mismo hacer previsiones ni siquiera a corto plazo con respecto al mundo del libro. Por eso es importante hablar de esto en aquellas jornadas como esta, donde se puede hacer esto. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, le agradecemos a Carlos y seguimos. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias. Salud. 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 Salud.